Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy vamos a jugar con otra arma épica que me tocó en abriendo suministros de hace unos días Que es la Mauler Sentinel Este modelo épico lo que hace es, tiene una habilidad especial que se llama Rebanador Que hace que dispara una columna vertical de balas, en teoría son 5, lo vamos a comprobar ahora Y que tiene una velocidad de movimiento mayor mientras que lleva esta ligera Además le quiero poner un camuflaje que es precioso, es como una especie de tigre que lo podéis ver ahí en la parte del cañón Es una, está muy chulo tío, es una locura de camuflaje Y vamos a probar este arma a ver que tal se nos da, no le quiero poner una Lo veo un desenfuntado y un cañón largo, así que bueno, pues vamos a buscar partidita a ver si podemos sacar algo Vale, vamos a ver que tal en, en, lo diré, en Frontier Pero es un mapa tan pequeño que para jugar con un arma así que necesitaríamos una distancia un poco más considerable No sé si nos va a servir este cacharro aquí, de hecho va a ir la mirilla Como se le queda ahí normal, bueno porque ahora tengo ahí la puntuación en medio Pero tiene el puntito en medio de la bala principal Y luego dos puntitos arriba y abajo que hacen ahí temblecas que imagino que sean las balas secundarias Fijaros ahí como sale la rafa, luego así de perfil para que lo veáis Que evidentemente pues tira más balas verticales De hecho yo no tengo que meterme por ahí Yo para jugar con esto, vamos a recular un poquito porque yo tengo que jugar Estar casi, ahí está Tengo que jugar un poco más a distancias largas No sé si me he bajado la sensibilidad, porque antes he estado jugando con el DMR No sé si me la he bajado Imagino que sí, ¿no? Eso es pero, no sé, ahora si no En un fly me lo miro Porque escucho por aquí cosas Ah, porque hay gente ¿Suele pasar? ¿Suele pasar? Vale bien, me voy a meter por aquí Resultar un poquito el spawn Aquí en el medio hay gente ¡Uf! ¡Uf! Calentico, calentico que me voy La doble, tenemos el WAP Por aquí creo que hay uno ¿Por qué coño se da la vuelta el compañero? Uy, subimos de rango esto Recarga antes de salir Recarga antes de salir Que vienen, que vienen, que vienen Creo que había otro, joder Me ha matado, creo que había otro pavo Y que ese que ha matado era uno diferente Al que le había dado Creo, no estoy seguro al 100% Un link mega no faque Pero tengo la intuición de que De que había otro Le voy a meterme por aquí Ojo a otro que hay aquí Ojo a la triple Camuflaje de naturaleza Ojo a la Wafit Le ha hitmarkereado, tío Le he fallado, bala ¡Madre mía el destrozo! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía el destrozo que estábamos liando ahí! Back to back triple feed ¿Vale? ¡Ay, he echado ahí demasiado Demasiado, debería haberme vuelto! Vale, vamos a tirar el El UAV ¡Qué putada de esa Qafit, tío! Yo creo que ha sido Que ha sido rolling Que no se ha llegado a ver Pero Un poco lo ha faltado Estas balas no rebotan ¿Qué coño ha matado? No me da igual Nunca lo sobremos Bueno, vosotros sí Porque lo están diciendo Pero yo no me doy cuenta Vale, tengo un especialista Pero cuántas Necesito tres ráfagas Para matar un pavo, tío Son muchas, eh Me parecen muchas ¿Qué hay gente, tío? Voy a sacar el especialista Espérate ¡Que soy yo! ¡Que soy compañero! Otro por aquí Ojo a la piña Esa me va a matar No, me la esquivo A ver ¡Coño, qué susto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Le he dejado una bala! ¡Le he dejado una bala al señor! Injusticia Robar, robar Y solo robar Vale, nos damos la vuelta Pues... Pues no lo tengo yo tan claro Dónde van a nacer, eh No lo tengo yo tan claro Bueno, ahora sí un poquito Ahora un poquito más Atención, atención Que tiene que estar por aquí Mucha gente Joder, y viene a hacer compañero ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué A ver, por aquí hay gente De hecho, no sabía Ni que... Ni que no tenía Desbloqueado El camuflaje de naturaleza Creía que tenía todo El camuflaje de naturaleza En todas las armas Ya que ha demostrado De que alguna que otra Se me escapaba Como por ejemplo Esta... Esta tocha Ojo detrás Madre mía El turno Me lo busca en Google ¿Cómo te he matado? Vamos a venir por aquí Voy a recargar Que esto recarga Follado con la destreza Vale Voy a hacer por aquí Así Por aquí Por aquí tiene que haber Un pago Porque ha tirado Un paquete de drones Pues no No hay nadie Tiene que haber alguien También imagen glitch Si yo escucho Un paquete ¿No? No sé Qué raro Me parece curioso Uy, este spawn Tan raro De mis compañeros Vamos a recargar esto Se saca un guarden Un aliado Pero lo que pasa Es que en Frontier No suelen matar Demasiado a Racha No suelen Ojo Que luego quizás Tira un Un guarden Y te hace la partida entera ¿No? Y te hace todo el carrito Encima me lo quita Mira, fíjate Me lo ha quitado el guarden Otro más La piña que no me mate Por favor Que no sé si tira El bombardero O qué polla Hace Me lo quita otra vez Coño Gracias 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 Tiene un tío delante Ahí, ahí Y ahí No sé dónde le he tirado Es que tengo aquí un tío Tengo aquí un tío No lo sabía Me he asociado con mi mierda de esta No, no me he asociado Pero un poco le he asociado Déjame tirar mi guarden Ya Que yo de hostias Quiero dar ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Where is coming? Where the people ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto a hierro ahí? Vamos, guarden Vamos, guarden Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Que venga mi guarden Que venga mi guarden Que venga mi guarden Ahí está Sacamos esto Hacemos por aquí uno Hacemos por aquí otro Hacemos No, no tiene pinta Regulamos un poquito Se ha metido por la escalera Pero aquí A la izquierda hay otro ¡Ay! ¡Que se me ha acabado! ¡Que se me ha acabado! ¡Ay, tío! ¡Qué liado le he hecho! Mira, para dos hay una Guafi de Sacha y el guarden A3 Vamos a venir por aquí ¡Uf! ¡Qué chorra! ¡Qué chorra he tenido ahí! No, vamos a llegar a las 40 Tío, nos vamos a quedar A las puertas de las 40 ¡Guafi Hillcam! ¡Guafi! ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido Guafi Hillcam? ¡No, tío! ¡Me lo ha quitado! ¡Me lo ha quitado! ¡Me lo ha quitado el perro! ¡No puede ser! No, a su Guafi Hillcam, ¿verdad? Creo que me he quedado Creo que me he quedado una O he matado a cuatro Y a su Guafi cortada ¿Qué ha sido eso? Desde luego ¿Cómo destroza este cacharro, eh? Además hemos jugado en un mapa pequeñito Espérate Voy a parar la grabación Para ver qué coño he hecho Sí Guafi Hillcam Y doble Fiskillcam también Es que como he pegado tantísimas balas Y se ha escuchado ahí ¡Ta, ta, 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 ta! Súper fuerte Yo creía que había matado una pecha de gente Porque no he mirado la fin Pero he matado a dos O sea, he matado a tres cortados Y al otro le he dado hitmarkers O sea, ha sido Guafi Hillcam hitmarkers Pero que podría haber sido Pero solo me he matado a... A tres O sea, me he matado dos Me cortan uno Y al otro le he dado hitmarkers Pero bueno Que ha estado cerquita, cerquita Vamos a echar evidentemente Otra partida aquí en Terminal Que quizás en Terminal No sea un poquito... Un poquito más favorable Por el hecho de que el mapa Un poco más abierto Un poco más... Distancia un poco más larga Aunque en Frontier Sí que no nos ha ido nada mal Pero... No sé Creo que en un mapa así Un poco más grandecillo Puede estar la cosa más guay, ¿no? Que decís vosotros Vamos a probar Ok, perfecto Ya estoy hidratado Estoy en condiciones óptimas Para poder Reventar aquí A la peope Vamos a ir directamente Al... Al burger Aunque aquí en este juego Es un sushi Pero... Oye, ponedme en los comentarios ¿Vosotros os gusta el sushi? Porque sí que hay un montón de gente Que es... Ah, a mí no me gusta el sushi Va, pescado crudo ¡Qué asqueroso! Pero el sushi está bueno, ¿verdad? O sea, a mí me gusta el sushi ¿Y sepa dónde se va a ir? Dos ráfagas, dos hitmarkers Real shit Me voy a subir aquí arriba Simplemente por tener Un poco más de visión Por ver ¿Dónde está la gente, tío? Es que... No sé, no estoy viendo a nadie Voy a venir por aquí Creo que hay uno Creo que hay otro pavo aquí Ahí está Ahora vamos a recargar Se estaban escondiendo un poquillo, ¿eh? Se estaban poniendo ahí un poco... Un poco reverdes Un poco traviesillo, ¿eh? Vale, pero aquí no hay nadie Tienen que estar todos ahí al fondo ¿Vale? ¿Dónde están? Es que no sé Es que está cambiando el espacio muy rápido, ¿verdad? Todo el rato Uf, esto tiene un recoil De la hostia Pero de la hostia El recoil que tiene este arma, tío Cuesta controlarlo un poco, ¿eh? Se va muy para arriba Me voy, me voy Me revientan ahí Se me quedo ahí, me revientan Se me quedo ahí Me revientan un poquito Vale, a ver Que por aquí hay gente Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Con disparar Cuando no tienes un tiro Un tiro fácil Pero aquí había otro pavo, ¿verdad? ¿Y ahí? Y en la espalda Y en la espalda ¿Por qué me tiene que matar a mí Si estaba con mi compañero? Mata a mi compañero, hombre Yo soy buena gente Soy buena gente Madre mía Cómo revienta esto, tío Tienes que estar muy estático Eso sí Para que las balas vayan Un poquito Un poquito recta Pero pega Unos zambombazos Este cacharro Que Exagerados, ¿eh? Estoy escuchando por aquí Más gente No quiero disparar a ese Voy a esconderme aquí un poco Voy a recargar Que ya parece que por aquí No hay nadie O sí O sí O sí Otra vez lo mismo de antes, tío No tenía el tiro El tiro ahí limpio Y he vuelto a disparar, tío Siempre he pecado de eso Siempre, pues no sé Yo veo a un tío Pues lo disparo Pues como ahí Pues veo que hay un tío A ver Recoil, por favor Recoil Pues nada Pues sigue habiendo ahí un pavo, ¿eh? Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Que te muera, hombre Fuera Uf ¿No está? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias, compañero Me ha ayudado ahí un poquillo Me dispara ¿Qué coño haces ahí, rata? Rata asquerosa Madre mía Voy a sacar esto No debería sacarlo tan pronto Porque no llevo a pena racha ¡Coño, cuánto me persigue la puta araña! Pero algo mataremos con esto, ¿no? Con el especialista Uy, que era que eso era un tío Y me he quedado en planto rayado ¿Dónde está ese pavo? He visto y hay otro tío, ¿verdad? Me lo he imaginado Vale Vale Tiene que venir por ahí Joder, me lo quita el compañero Voy a volver otra vez al Glichinete Seco un poco guarro Uy Disparáis sin carrer ¡Otra asistencia! ¡Chilbuple! ¡Que me he quedado 5 puntos del bombardero! ¡Oh! Me van a venir aquí Con un rencor, tío Vale, tenemos el bombarderillo Voy a venirme Para acá Para tirarlo Aunque están arriba ahora No debería de tirarlo ahora Debo aguantar un poco O lo soltamos Mira, lo soltamos random Si matamos a alguien Bien Si no, pues a chuparla, tío Ah, por culo Y ya está Sí, se tira un bombardero Habéis fijado, ¿no? Tomad nota ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chiripa! Los reflejos cuya escope Vale Creo que hay otro Pauvi campeando en la esquina El de antes No, no está Se tira el Warden Vale, ese es otro Creo que por aquí tiene que haber más gente ¡Uf! No estoy ¡Casa! ¡Era broma! ¡Tru liao! ¡Tru liao! ¡Hostia! Mira el perro como se ha ido para atrás con su amiguito Voy a recargar Creo que no es muy buena idea Pero es que necesito más palas Porque sé que me van a venir ahora más ¡Hoyas! ¡Hoyas! ¡Hoyas en ollas! La he liao La he liao un poco bestia ahí Es que, joder Me estaban saliendo tantos Que es que ya me estaba poniendo tan nervioso Voy a tirar esto Tío, la araña esa O sea, ¿qué coño? ¿Le han subido el tiempo a la araña o qué? Es que... O es que el tío no la... Es que no sé No he utilizado nunca la araña No sé si es que eso se puede Calentar para ir soltándolo más tarde O... O... O qué Mi Warden se está hinchando Por favor, Warden, tío O sea, no paran de salirme puntos en la pantalla Contrúrate un poco ¡Coño! ¡Escala! Se me ha acabado esto No sé hacer he glitching, tío ¿No os podéis creer? No sé hacer he glitching Increíble Me la he llevado, me la he llevado bien puesta O sea, ha sido ahí mi culpa Me he venido muy arriba Me he venido arriba Ese muerto Ese muerto Ese muerto Pobre tío, era el mismo Estoy escuchando gente Me he venido aquí arriba Me ha tirado el bombardero Ahí Súper bien Mirad a todo el equipo A uno ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tiramos el WAP Vale, estamos reventando bien esta partida A 36 Yo creo que en esta sí llegamos a las 40 Acá tenemos que dar una Yo creo que en esta sí podemos llegar, ¿no? Pero, hostia Hostia Bueno, ya entras con esto, ¿vale? Porque estoy sin bala Y sé que aquí hay mucha gente ¡Oh, damn it! ¡Qué combo! Otro warden ¡Pero no! ¡Cállate aquí un tío! ¡Cállate aquí un tío! ¡Madre mía! ¿Dónde se ha ido ese pavo? Bueno, recargo aquí el cachivache este Y esto tiene que estar el espano aquí abajo Ahí, ahí, ahí ¿No salen más? Raro me parece ¿Has visto cómo me parecía raro? ¿Has visto cómo era raro? Pobre Francisco S, tío Le estoy matando todo el rato, tío ¡Ay! Se cayó Se cayó mi monigote Oye, pues la DCM esa del suelo Nos ha salvado ahí de todo el apuro, ¿eh? Mira que siempre me cojo Me meto con la DCM No me termina de gustar ese arma mucho Y nos ha sacado ahí de todo el apuro, ¿eh? El combo ahí con la DCM mauler Ha estado ahí guapo El último ahí en los copes Vamos a ver si puedo montar por aquí Vamos al warden Voy a sacar esto Sacaré esto Estupendo Estupendo Voy a quitarme esto No, 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 no Sí, 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 sí 49,4 40 Y me he quedado una de las 50 No me he quedado una de las 40 como antes Sino me he quedado a una de las 50 Madre mía Qué dos partidazas tan buenas, tío Han estado bastante bien las dos Y... No sé, la verdad es que este arma Al principio me ha costado un poco Tenía que echar un par de partidas de calentamiento para probarla Porque me costaba un poco Porque tienes que estar muy estático No puedes moverte nada mientras que disparas con ella Pero está genial el arma Está genial el arma Y espero que os haya gustado A vosotros simplemente Pues me gusta hacer estos vídeos con la arma épica Por si acaso Pues haya gente que está dudando Pues me compro la Mauler épica O me compro la NV4 Para que veáis un vídeo Que veáis cómo se juega con el arma Y si tenéis pues los suficientes restos Para poder comprarla Pues que oye Me merece la pena Me gusta Para mi manera de jugar Creo que puede ir bien Oye, mira Mejor no me compro esta Me compro esta otra que he visto Que puede estar mejor Simplemente pues yo creo que puede ser Para que vosotros salguéis de duda Y ya está Pues que si os ha gustado el vídeo No olvide de apuntar like A tope con vuestro hit like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!